Los juristas lamentan que el veto presidencial a la ley anticorrupción haya quedado fuera con avances como el comiso anticipado de bienes en delitos de corrupción. Aunque el primer mandatario no incluyó ese tema en el nuevo proyecto que envió a la Asamblea, piden que los legisladores lo retomen. Nos informa Jacqueline Rodas. Los juristas consideran que fue un error el veto total del presidente Lenín Moreno a la ley anticorrupción y creen que debió ser un veto parcial para conservar los cambios positivos que propuso la Asamblea. Recalcan que en la nueva propuesta de ley anticorrupción enviada por el Ejecutivo se dejó fuera, por ejemplo, el comiso anticipado de bienes en delitos como peculado, testaferrismo o enriquecimiento ilícito cuando el procesado evade la justicia. El proyecto anterior tenía sus problemas, sí, pero también tenía temas positivos. El comiso anticipado, por ejemplo, que eso era un tema fundamental en la lucha, en la posibilidad de acceder a los bienes producto de la corrupción. Y eso se vetó. Entonces creo que hubo poco criterio, hubo un manejo político inadecuado, hubo además un alarmismo indebido. En este atresuramiento, en el juego de vetos, el veto total, más un nuevo proyecto de ley, hay cosas importantes que se han caído. El tema del comiso preventivo. Pero hay gente que, bueno, yo veo el veto presidencial y creo que hay un error de concepto, creer que eso viola el principio de inocencia. Pero si ese comiso preventivo era una medida cautelar. Creen que en el tratamiento de la nueva ley anticorrupción, los legisladores deben retomar lo que quedó fuera. Podría incluirse algunos ítems que son fundamentales, como el comiso anticipado, entre otros. Entiendo que la próxima semana estaremos en la Comisión de Justicia para hablar sobre este y otros proyectos de ley y ahí propondremos justamente estos temas. En el debate del proyecto de ley anticorrupción presentado por el presidente de la República, usted bien puede agregar esas cuestiones. Usted no es que se somete respecto del proyecto presidencial a un sí o un no. Esperan que se viabilicen los cambios para que el resultado final sea una ley que verdaderamente combata la corrupción.